Tuvimos la oportunidad de que gente del InfoJep de Vicegobernación nos brinde una capacitación de cinco jornadas donde se vio la parte de ofimática, que son herramientas de la informática aplicada a la oficina. También nos explicaron los distintos sistemas que hay dentro de salud pública, como por ejemplo el HCU, que es la Historia Clínica Electrónica Única, y también vimos el funcionamiento del RISMI, que sería el sistema que está usando actualmente el Madariaga y que el Ministerio tiene como objetivo implementarlo en los distintos centros de salud de la provincia de Misiones y el Hospital de Puerto Rico fue seleccionado para comenzar con esta capacitación y luego seguir con la implementación del RISMI. Eso también va a empezar a impactar en la HCU del paciente. Por último, y en cuanto a la privacidad de la información que se va a manejar, porque esto también tiene que ver con justamente la Historia Clínica de los pacientes. ¿Cuál es el nivel de privacidad? Al HCU puede ingresar únicamente el paciente con su usuario y contraseña, del cual no debe divulgarlo, y en caso de que necesite que un médico vea su historia clínica, el paciente tiene que autorizar mediante un código de cuatro dígitos y ahí el médico puede acceder. Si el paciente no autoriza, el médico no puede ver las consultas. Hemos podido culminar nuestra formación en ofimática y en el conocimiento de la historia clínica única que la provincia está haciendo vanguardia en el país en realidad. Y el Hospital de Puerto Rico ha sido seleccionado para realizar esta primera experiencia de capacitación a todo el personal. Realmente quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a ellos, a todos han participado, de los 74 agentes que tienen el Hospital de Puerto Rico, 70 han podido concluir el curso con su diploma correspondiente y realmente es muy meritorio eso e incluye a todo el personal médico, administrativo, personal de mantenimiento, farmacia, personal de archivo. Realmente estamos muy contentos que todos hayan tomado con la seriedad correspondiente esta capacitación que nos ofrece el Estado gratuitamente a todos, ya que si por ahí uno quiere hacer un curso de estas características tiene un costo bastante elevado. Y el Estado nos ofrece a todos los agentes públicos esta formación que realmente es muy valorable y que nos permite estar a la vanguardia en el conocimiento de la informática, que justamente es lo que se viene hoy, por ejemplo, el tema de la historia clínica única con la posibilidad de tener el acceso cada paciente a esa historia clínica desde su casa, digamos, con su respectiva acreditación, que ayer también se estuvo haciendo esa acreditación aquí en la Municipalidad de Puerto Rico. Agradecer también al Intendente que nos ha podido facilitar las instalaciones de las dos aulas que hemos utilizado durante toda la formación. Y ayer ha estado presente con nosotros, junto con el Subsecretario de Salud, el Director del InfoGEP, que han venido justamente a culminar esto con la Ingeniera Betina Petrella, que es la encargada de sistemas del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Y también agradecer a la gente del sistema aquí del hospital, que ha brindado todo el esfuerzo para que esto salga con el éxito que ha tenido, que el personal ha entendido y comprendido eso. Así que realmente, y a ustedes que nos permiten contarle esto a la comunidad, que el Hospital de Puerto Rico está siendo muy bien mirado por toda la provincia por la capacitación continua que estamos generando en el hospital y la calidad y calidez que estamos brindando a nuestra población, digamos. Una experiencia muy buena, porque justamente yo estoy a cargo del archivo y le teníamos miedo un poco a la computadora, pero con un poquito de paciencia, ¿viste? Nuevamente le agradezco a ustedes, al Director y a Facundo, que fueron hincapié de esto, para que nosotros nos capacitemos.